La zamba que canto aquí, al alba yo la encontré En unos ojos engualichados y una boquita de miel Cerrillos la vio pasar, enancada en un querer Y en el recuerdo de Marcos Dames, estremecida vuelve Y en el recuerdo de Marcos Dames, estremecida vuelve Salta en mi sangre, salta en tu piel Y en el fuelle de Salusi, yo bailo una albahaca y laurel Para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer Estuda en el carnaval, la noche salió a beber Y en unas trenzas, bien renegritas, dueña la flor de un claver Y en unas trenzas, bien renegritas, dueña la flor de un claver La zamba que al aire va, seguro que ha de volver Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer Salta en mi sangre, salta en mi sangre, salta en tu piel Y en el fuelle de Salusi, chamba y luna albahaca y laurel Para que la bailen por toda salta, enamorada al amanecer